Hey, uh, oh Pa' los tunas, pa' los crackies, pa' los ecojoles Pa' el que no le convencieron todas las opciones Toda una vida evadiendo tentaciones Llego a un punto en que el deseo te carcome One, for me, two, for me, ten' venenado Te conozco de los fluky, de los to' voluminado Nos llevamos al sol pa'l otro lado Que la luna ya la tengo reservada por pago One, for me, two, for me, ten' venenado Te conozco de los fluky, de los to' voluminado Siempre viernes con vos, todos los días son yo Se le duerme la cara cuando te ven a mi lado Por siempre, por siempre viernes Por siempre viernes, por siempre viernes Por siempre, por siempre viernes Las naves, naves, naves y vo' yo Yeah Últimamente esta mierda se hace sola Reconozco la mirada, hasta la que me ignora Cada uno que haga este circo, pero no me joda Que aunque sea el mismo mar, esto es otra ola Esto es otra cosa, que me hace da crisis A mí no me ha empezado a parar ni los que ya le dicen Ni los que me dicen, ni los que me tiran Si no uno lo salto, pero ya está ni a su oliva Esta ni a su vida, que tanto le importa Está tratando de camuflarlo, pero se le nota Le faltó su impronta, le faltó una filia Sé que no me corresponde, pero se lo dije Fue mi fomito, fomito envenenado Te conozco de los flow que derrotó, brominado Oye, vamos al sol, pa'l otro lado Que a la luna ya la tengo reservada por pago One for me, two for me, two envenenado Te conozco de los bloques y de los doblominado Siempre viene con vos, tú rodeas un show Se le duerme la cara cuando te ven a mi lado Por siempre, por siempre viernes Por siempre viernes Por siempre, por siempre viernes Por siempre viernes